Vamos a ir ahora a la tercera actitud, que yo llamo desde la complacencia a la valentía. Sí, sí, señor, porque quizás experimentarás placer por comprobar todo aquello que haces bien, por tener comprobación de aquello y aprobación de aquello que haces bien. Pero verás, permanecer en esa burbuja no te va a resultar muy útil y muy beneficioso a largo plazo, sobre todo en un mundo tan cambiante y tan complejo y tan volátil como el actual. Es más, vivir de logros pasados se puede convertir en un lastre, en una venda que te impide ver las necesidades, las señales de cambio. La única manera de no sufrir los cambios pasivamente es provocarlos activamente. Llevar la iniciativa, tener la iniciativa. ¿Cómo se consigue esto? Te voy a dar un indicador que te va a ayudar. Trata de elevar la frecuencia de propuestas nuevas, de acciones nuevas, de actividades nuevas que te haces tú a ti mismo, a ti misma y que haces a las personas a tu alrededor. De esa manera te estarás garantizando llevar la iniciativa y provocar tú aquellos cambios y no dejar lugar a que los cambios te ataquen pasivamente.